Estas son las mañanitas Te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una para saludarte Otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Le canto a la mujer La mujer de pelo blanco La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto a la mujer La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Madrecita querida Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios ¡Sidre!